Música 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 Laura y Sara, ¿qué pasa con el barrio? Ya veo que tú no has cambiado tanto, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Bien ¿Qué? ¿Tomamos algo? Vamos, lo único tú dirás, porque veo que el barrio me ha quedado bastante, ¿no? Bueno, no te preocupes, que te lleve Vamos, venga, vamos Bueno, 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 así que era nada, ¿eh? Señorita ¿Te importa mirar? Pues sí Trabajo en un bufete de abogados en Londres Y suelo hacer conferencias Pues por universidades y así de recuerdo Sí, bueno, suena, suena importante Un poco tostón Bueno, ¿y no tienes ningún bello doncel que te ayude a sobrellevarlo? Sí Bueno, no me tratan mal Bueno, ¿y tú qué? Pues yo del trabajo se me puedo coger Diez años trabajando en la misma empresa hasta que cerró Pues bueno, voy subsistiendo haciendo trabajillos aquí, allá O sea, lo que nunca les falta son buenos amigos y buenas risas Es importante, sí ¿Tú sonreías más? No No, ¿qué va? Estás todo el día riéndome Bueno ¿Sabes dónde me gustaría ir? ¿Dónde? A ver el cole ¿A ver el cole? ¿Cuándo te fuiste de pequeña? Claro, yo iba al de arriba ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis? ¡Qué ilusión! ¡Gracias! ¡Gracias! Dejé Dejé ¡Hey carucha! ¿Qué pasa? Que estaba pensando que me da mucha pena irme. Me lo he pasado tan bien y ha sido como volver a mi vida. ¿Y por qué no te quedas? No puedo. No puedo. No puedo.